es muy emocionante en realidad revisar este material porque uno se acuerda de todo exactamente de todo esto es con y fotos que después las vuelvo a tomar como que no fue suficiente vuelvo al mismo lugar todos los temas que yo he investigado y que me he aproximado son cosas que necesitaba como conocer una obsesión mucho de conocer ciertos aspectos de uno y en general del mundo que me había sido como imposible llegar entonces la cámara fotográfica fue el instrumento más perfecto fue como la excusa yo necesito como hacerme parte o sentir que soy parte eso para mí es muy importante por algo me demoro mucho tiempo en cada trabajo años yo necesito ese diálogo de aceptación todo este material análogo es increíble para mí a pesar de tenerlo todo digitalizado todas estas crucecitas son mi selección primera te fijas algunas tienen una pero en general nunca las rayaba por delante claro y tengo hecho como pruebas una cantidad de fotos de los personajes de este lugar muchas, muchas fotos de guardadas que nunca he mostrado ni las he vuelto a ver y que cuando por casualidad la he visto quedo muy impresionada también son situaciones súper fuertes entonces yo tengo miles de fotos como en esta búsqueda de qué estoy haciendo realmente ahí qué sentido tiene después de tanto esperar poder ir me enfrento a una situación que yo pensé que me sobrepasaba de alguna manera yo empecé a conocer a los pacientes me ayudan a llevar el trípode o me llevan la cámara te fijas me pedían prestado los anteojos oscuros así como era como entretenido para ellos este panorama poco usual entonces yo creo que el hecho de poder conversar tanto te fijas de cosas como muy importantes sus sueños por ejemplo ella estaba como castigada estaba amarrada en una cama y yo estaba fumando y me pidió fumar entonces ahí me acerqué y estuvimos conversando yo le pregunté cuál era el motivo que estaba que la tenían así y me dijo que ella tenía un infarto del alma que sí realmente fue una iluminación impresionante como las cosas cayeron en su lugar de repente aquí empiezan a aparecer las parejas de la serie como más definida, más definitiva y por supuesto que estas parejas enamoradas yo nunca las vi cuando llegué me demoré mucho en encontrar este hecho mágico que existía ahí y que era de una belleza increíble para mí no sé si no estaban o no las vi porque en el fondo la fotografía justamente se trata de cuando tú ves algo cuando tú lo miras, cuando tú lo descubres y que fue como después de bastante tiempo además ellas como pareja como ya identificados como parejas también empiezan a actuar diferente ellas se muestran demuestran su relación eso es muy bello muy mágico ese momento cuando sucede por ejemplo este señor tenía dos parejas dos esposas fijas que las compartía casi simultáneamente entonces aquí él está con una de ellas que según él era la más que llevaba más tiempo esta cosa interesante también que de repente es difícil distinguir género entre ellos todas las parejas de ese trabajo son parejas estables no son que se son parejas conocidas ahí por los cuidadores por los auxiliares todos y todos querían casarse esa era la gran ambición y me pedían a mí muchas veces que les llevara argollas porque querían casarse entonces esto lo escuchó un auxiliar me dijo por favor no se le ocurra traer ningún regalo porque se forman muchas peleas no se puede hacer eso entonces lo que terminó siendo para ellos como un certificado de matrimonio fue las fotos los autores y los autores y los autores vamos a hacer una tarde yo no sabía ninguna cosa cuando de repente mi papá dijo Pedro querír ahí creer yo era andante Me dijo, ya, ¿por qué, papi? Sorpresa, me dijo. Sorpresa. No me querías decir. ¿Qué? Sorpresa, papi. Dime, por favor. No, no, no te puedo decir, Pedro. Tú eres mi hijo. Esto es el año 81. De las primeras fotos, de los primeros años, porque este es un trabajo que duró cuatro años, un poco más incluso. Entonces ahí Evelyn tiene, desde los primeros tiempos, tiene otro peinado y con su adorada madre, Doña Mercedes, ¿no? Es como un retrato oficial, diría yo, que no tenían. Un mundo también difícil, piensa tú que había toques de queda prácticamente todos los días, a horas muy difíciles. Entonces, este trabajo mío era también muy difícil. y este es un mundo que fue muy intenso para mí y pude hacer una historia muy desde adentro. Entonces todas las fotos son retratos prácticamente. Y Doña Mercedes tenía estos dos hijos travestis que trabajaban como prostitutos. que la mantenían y que eran los hijos más encantadores que pueden haber con una mamá. O sea, un mundo familiar que yo no conocía tampoco y que me atrajo y fue como un imán para mí. Evelyn, que es la, digamos, es la gran protagonista y mi gran amiga, digamos, por donde yo me muevo a hacer este trabajo. Y para mí era una persona muy fascinante, o sea, yo más que las fotos, yo me enamoro mucho de los personajes. Con ellos tuve una relación pero muy encantadora también, y muy mágica. Y a ellos la fotografía les fascinaba. Entonces salió como muy natural, te fijas, que yo entrara en ese mundo de a poco y me acercara desde una manera muy amistosa también. Retratar un poco el encuentro, la preparación para salir en la noche, te fijas de cómo se arreglaban, o cómo se maquillaban para salir, digamos, momentos como muy íntimos. Había poco material fotográfico, a veces no había nada y nosotros siempre heredábamos de los reporteros que venían de afuera. Entonces estos reporteros a mí me habían regalado unas películas que eran lo que tenías a mano y resulta que era color, te fijas. Entonces yo tuve que hacer toda una parte de La Manzana de Adán, color con unas películas que no sabía si estaban vencidas o qué. El tema transgénero no se conocía esa palabra en esos tiempos, ¿no es cierto? Tiempos muy duros porque es el tiempo del SIDA. Entonces había como rodeado de peligros muy fuertes, ¿no? Yo ahí tuve muchas otras amistades importantes, como por ejemplo, acá está Coral, con Coral es la única sobreviviente de todo este grupo. Casi todas ellas murieron de SIDA, hay que pensar que en los años 80 comienza este terror, te fijas, hay muy poca educación, poca prevención. Entonces la única que puede sobrevivir a todo esto fue Coral. ayer y hoy todavía, te fijas, hay una gran discriminación, hay un desconocimiento tremendo sobre género, hay una falta de respeto, pero profunda hacia ellos y ellas. Entonces es un tema muy importante de poder tratarlo y poder hacerlo ver. y la luna La cumbia de la cumbia brilla todo el día Cumbia negra, cumbia negra en la aventura Cumbia de la cumbia, malignito de la cumbia Asinúa Cumbia negra, cumbia negra en la aventura